Hola mis amores, bienvenidas una vez más a otro video y hoy estoy súper feliz porque vamos a estar aprendiendo siete pasos prácticos que te van a ayudar a leer la palabra del Señor, recibir esa revelación que el Señor tiene para ti y asegurarte de que puedas seguir constantemente leyendo la palabra del Señor. Vamos a comenzar. Para aquellas que no me conocen, soy Diana Bryant y soy una coach de la vida cristiana y estoy aquí para ayudarte a transformar tu vida con la palabra del Señor un día y un paso a la vez. En este día vamos a aprender siete pasos que te van a ayudar a acercarte más al Señor y poder pasar tiempo de calidad con Él al momento de leer su palabra. El primer paso que debes hacer es asegurarte de separar tiempo de calidad con el Señor. A mí me encanta hacerlo primera hora en la mañana, es cuando me siento más relajada y me puedo enfocar mejor en la palabra del Señor. Así es que la primera hora de la mañana siempre se la dedico al Señor, pero tú asegúrate de poner en tu calendario como cualquier otra cita, sea una cita al doctor, sea cualquier otra cita, tú la pones en tu calendario. De igual manera, pon en tu calendario pasar ese tiempo de calidad con el Señor y tú vas a ver cómo en tu mente tú sabes que tienes una cita y que Dios te está esperando para esa cita y vas a llegar a esas citas. Es que el primer paso es poner esa cita en tu calendario. El segundo paso es que encuentres un lugar donde puedas tú pasar ese tiempo de calidad con el Señor. Un lugar que esté limpio, que esté organizado, un lugar que esté en silencio y que puedas verdaderamente escuchar la dirección que el Señor te quiere dar, mientras que tú estás pasando tiempo de calidad con Él. Así es que asegúrate de encontrar ese lugar específico que es simplemente para pasar tiempo de calidad y en silencio con el Señor. El paso número tres es que tengas un cuaderno y resaltadores donde tú puedas escribir lo que el Señor está revelando a tu vida y puedas resaltar en la palabra del Señor todo aquello que el Espíritu Santo te o tú sientes que salta de la página. Todo aquello que salta de la página es el Espíritu Santo diciéndote esta palabra es para ti. Así es que resaltar, escríbelo en tu cuaderno y para eso es fundamental que tengas ese cuaderno dedicado para el Señor y esos marcadores, ese lapicero dedicado para ese tiempo con el Señor. El paso número cuatro es que tú identifiques en la palabra el libro que tú quieres leer de la palabra del Señor. Puedes buscar en el índice cualquier tipo de libro que llame tu atención, aquel que el Espíritu Santo te diga que leas durante este tiempo. También sé flexible porque habrá momentos donde tú te sientes y el Espíritu Santo te dirija a leer algo diferente porque va de acuerdo a tu necesidad en el momento. Así es que sé flexible, pero es bueno tener un libro dedicado de la palabra del Señor que tú vas a leer. Si no sabes por dónde comenzar, puedes leer proverbios. El libro de proverbios es un libro que está lleno de la sabiduría del Señor y te va a guiar paso a paso a transformar cada área de tu vida. Entonces ese es un buen libro para comenzar a leer o también puedes empezar leyendo, por ejemplo, Mateo, empezar a leer el Nuevo Testamento, donde vas a aprender cómo vivió Jesús aquí en la tierra y vas a aprender a vivir como Cristo vivió y acercarte cada vez más al Señor así como Él nos lo enseña. El paso número cinco es que ores y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a traer esa revelación que Dios quiere darte en el momento de leer su palabra. Cada vez que tú le pides al Espíritu Santo que traiga esa revelación, acuérdate que cuando tú lees la palabra del Señor, Él está trayendo a tu vida confirmación, corrección, está trayendo guía, sabiduría y el Espíritu Santo es el que te guía y te ayuda a traer esa revelación a tu vida. Así es que antes de leer la palabra del Señor, ora primero y pídele al Espíritu Santo que sea Él trayendo esa revelación a tu vida. El paso número seis es que leas la palabra despacio, no corras al momento de leer la palabra y te digo que a veces cuando yo estoy leyendo la palabra del Señor, me quedo en un verso hasta a veces dos, tres semanas porque ese verso tiene tanto para meditar, para pensar, para poder poner mi vida en acción con ese verso en particular que no corro con la palabra del Señor. Así es que te recomiendo que lo leas, leas la palabra despacio y que le permitas al Espíritu Santo traer esa revelación al momento que algo salte de la página una vez más o tengas esa revelación nueva en tu vida, que escribas en tu cuaderno lo que sea que el Señor te esté revelando. Escríbelo con tus propias palabras como tú lo entendiste y esto te va a ayudar a ti a poder verdaderamente que esa semilla caiga en ese lugar perfecto que Dios quiere que caiga en tu corazón. Así es que lee la palabra despacio y escribe todo aquello que el Señor revele a tu corazón. El paso número siete es que ores y le pidas al Señor que ponga un sello en esa palabra que tú acabas de leer. Ese sello que el Señor pone no permite que la palabra sea robada por el enemigo. Así es que pídele al Señor que ponga un sello en su palabra que te ayude a recordarla en el momento que tú más lo necesitas. Y como otro paso bono que te doy es que medites en la palabra del Señor durante el día. Asegúrate de pensar, de meditar, de escudriñar en tus pensamientos la palabra que tú acabas de aprender. Y si hay algo que tú tengas que hacer, alguna acción que tú tengas que tomar, toma esa acción para que tú te asegures de que esa palabra cada vez que tú tomas acción, cada vez que tú meditas queda más y más profundo en tu corazón y menos puede ser robada por el enemigo. Así es que te aconsejo que medites durante el día en lo que aprendiste en ese tiempo que pasaste con el Señor en la mañana. Así es que mis amores, yo espero que estos pasos prácticos te puedan ayudar a acercarte más al Señor cada día. Te ayuden a simplificar el tiempo que tú pasas con el Señor y puedas verdaderamente enfocarte en lo que el Señor te está hablando, lo que Él quiere ministrar a tu vida y puedas tener ese éxito que tú estás buscando en tu relación con el Señor cada vez que tú te sientas a leer su palabra. Ahora déjame en los comentarios de abajo qué más te gustaría aprender. Me gustaría hacer videos que te ayuden a crecer más en la palabra del Señor y te ayuden a transformar tu vida. Así es que puedes dejarme en los comentarios de abajo cualquier sugerencia que tú tengas o me los puedes mandar por mi DM en social media. Allí también en Instagram, en Facebook me puedes escribir cualquier tema que te gustaría aprender y yo estaré feliz de crear un video para ti. También te pido que te unas a mi lista de correo electrónico. Allí en esta lista yo le envío a todas las personas que están inscritas a mi correo electrónico diferentes workshops que hacemos juntas, actividades que hacemos juntas como ministerio. Les mando de vez en cuando un regalito gratis que les ayuda a acercarse más y crecer más en la relación con el Señor. Así es que te dejaré el link abajo para que te puedas registrar y podamos seguir contactándonos por medio de correo electrónico también. Que mis amores, no siendo más, nos vemos el próximo lunes en el podcast, el miércoles en un video como este y los viernes en los videos cortos que te ayudan a crecer más y aprender de los principios de la palabra del Señor. Nos vemos el próximo miércoles. Bye mis amores.